Uy, pero muy bienvenidos sean todos Aquí, a un nuevo video En Frank Channel Como recordarán, el año pasado hice un video llamado Soy el Grinch, donde te pasaba un listado de puntos En el cual te explicaba Por qué la navidad es una mierda Y este año obviamente no va a ser la decepción Que te pensabas alguna pendejada como Oh, capaz que Frank recapacita No, oh, capaz que Frank maduro No, oh, capaz que Frank encontró un lugar No, no y no La navidad es una reverenda mierda y punto Pero Pensándolo mejor La navidad no está tan mal O sea, si lo miramos desde otro punto de vista Es una fecha más Aparte es una buena excusa para no ir a trabajar Aunque te cagas la fecha de navidad Aparte, fíjate, la ciudad se pone muy linda Luminosa y hermosa Y la navidad es esa fecha donde recibís Regalitos, cariño No te dejes encandilar, gordos de mierda Es el golpe de azúcar Aflojaron los turrones, no te das cuenta que te están haciendo mal El espíritu navideño ya se murió hace años Ya el cadáver ni larga olor La navidad aparte de cargarte de un montón de kilos de más Causarte indigestión y una terrible diarrea galopante Violenta, por cierto Es ese momento donde hay que pasarlo en familia Y este puede ser el tormento más grande que te toque vivir Y esta tradición es una de las principales causas De distanciamientos, discusiones, peleas, divorcios E incluso heridas graves Así que en este video simplemente te voy a hacer acuerdo Porque la navidad es una mierda Adelante La cena navideña Este operativo lo podemos distinguir en cuatro grandes rasgos El primero, la maldita previa Los parientes de mi a** Los regalos del a** Y el puto final Ahora comencemos con... La maldita previa Nunca falta aquel iluso Que piensa que sería lindo reunir a toda la familia en estas fiestas Por lo general el que piensa esto es el pelotudo de la familia El que le gusta todo ese rollo de la copiosa nieve afuera La chimenea encendida adentro Y toda la familia reunida alrededor de la mesa comiendo pavo Obviamente que además de ser el filotudo de la familia Es el tarado ese que pira con las navidades yanquis Trías con nieve Su gata del orto Quiten a ese bobo de enfrente de la tele No se dan cuenta que se cree todo Bueno, el bobo de la familia es aquel que se pone en campaña Para organizar esta juntada familiar En esta fecha tan particular Algunos quedan en llegar más temprano para ayudar Otros ponen tontas excusas para justificar que solo van a llegar a la hora de la comida Y otros tienen la coartada perfecta para decir que no pueden asistir Como por ejemplo Me fui del país Justo ese día me hago un trasplante de tetillas ¿Sabes que justo cae el día de mi embalsamamiento? No podré ir Generalmente dentro de nuestra parentela Los que tienen dinero son los que están aprovechando esta fiesta Pasándola en otro país O fuera de su ciudad Aquellos parientes que tienen toda la mejor onda Que la pasan bomba Están en playas hermosas Con amigos Chicas Servetas Así que por descarte Los que caen a la cena familiar Son nada más Ni nada menos que Los parientes de Gerda En la tarde tempranito Caen Florencia Rosana Ana Y son estas viejas solteronas Las tías viejas solteronas Que dicen que van a ayudar Pero lo único que hacen Además de criticar todo Lo que se mueve Y lo que no también Por las dudas Van picando Picando Pero se lastran todo Mientras que le sacan el cuero A los que todavía no llegaron Las más jóvenes Ya llegan con sus pequeños hijos Que son bastante infumables Solo gritan y corren Gritan Y piden helado Gritan Y piden Coca-Cola Y gritan Y corren Y gritan Y tiran bombas Hasta por el water Gritan Y siguen corriendo Luego se duermen al sol Se queman Gritan Y esos son los chicos buenos Porque después No falta que en toda familia Haya una turra Flighte Naca Plancha Sucia Y esta mina Es la que tiene por esposa El imbécil de tu primo Rodolfo Con la cual Engendraron Este pequeño proyecto De hijo de 7000 Delincuente enano Que se comporta Como un pirata Envenenado Y lo mejor Son aquellos padres Que lo pasan por alto Que el pibe haga lo que quiera Porque por otro lado Tenés aquellas madres Que los defienden Los protegen Y hasta los excusan De toda la barrabasada Que andan haciendo Estos hijos de P*** Pero por suerte Siempre está Aquel tío Que todo le chupa un c*** Y los manda a callar Y los manda a callar Con una bofetada De revés En el hocico Así Y ahí Gracias a ese tío Tenemos unos minutos De silencio Y de paz En el hogar Más llegada la hora La tardecita Ya cuando se está poniendo El sol Llegan los otros familiares Y lo único que traen Es hambre Y desprecio Por todo lo que has logrado En tu vida A lo sumo Traerán una bolsa De aire De papita Y un suministro De alcohol abundante Que por lo general Se lo reservan Para sí mismos Y tenemos Que no tienen Aquel tío Cristian Todo gordo Sucio Desprolijo Borracho Hasta la médula Pero un pedo Es que Empezó a tomar temprano Temprano en la vida Empezó a chupar Ese hijo de p*** Y cae Hablando de una manera Que nadie la entiende Hasta parece chileno Con ese texto La última navidad Se la pasó Bailando como un ridículo Con los pantalones Por las rodillas Bailando con un queso Y ni hablemos De Abigail Aquella Primatrola Que tiene unas Tetos así de grandes Usa un escote gigante Y vos tenés que hacer Una fuerza abismal Para mirarle Ese enorme Par de Ojos que tiene Prima Hay que disimular Hay que aprender a disimular Y tampoco Nunca falta Aquel amargado de mierda Que se hace el Grinch Y te explica Que la navidad Es una mierda Porque es un rejunte De un montón De religiones paganas Y que el gordo de rojo Es una obra De los Illuminati Creada para gobernar El mundo Otra vez De la bebida dulce Después tenés El otro tipo de Grinch Que es aquel Que se va a llorar A la azotea Solo Y dentro de esas especies También tenemos aquel Que simplemente lo ve Como una oportunidad Para comer y chupar A lo grande Uno de los mejores Grinch Es aquel que sabe Para sí mismo Que la navidad Es una mierda Y que toda la gente Es hipócrita Más en estas fechas Pero se lo calla Se lo guarda Pero el Grinch Excelente Es aquel Que reúne todas Estas condiciones Sabe que la navidad Es una mierda Y que ustedes son todos Unos hipócritas Así que aprovecha Para comer y chupar Te sigue la corriente Agarra un buen canasto Lleno de quesos Turrones Mucho chupe Y se va a la azotea A llorar En solitario Pero dentro de la Fauna Parenteril Los peores son aquellos Que bajan del Olimpo Para regalarte E iluminarte Su presencia Y refregarte Por la cara Su prosperidad Y buena aventura En la vida Su abundancia Y su riqueza Simplemente para Refregártelo en la cara Además De marcarte Todos tus errores Decirte todo lo que haces mal Y como deberías hacerlo Mientras que vos pensás Por dentro Y seguro que este tipo De parientes Es el que No te trae ningún regalo Pero si te llega a traer Un regalo Seguro que cae En la categoría De los Regalos del OXTO Los regalos del OXTO Son aquellos Que fueron cagados Como por arte de magia Proveniente de estas personas Que jamás Les chupó un hueco Que te gusta Que te interesa En que trabajan No les importa nada Compraron la primera mierda Que encontraron En el barrio De los judíos Lo envolvieron Le pusieron un moño Tomada Simplemente para Que los demás No digan Que después no te traje nada También después Tenés esos regalos De mierda Que son de mierda Posta O sea Ayer cago un perro Lo pusieron Un moño Tomada Por eso En esta época Estamos llenos De camisas de mierda Remeras ridículas Medias espantosas Viromés A medio de usar Y todo ese tipo De regalos Más comunes Agendas Etcétera Y luego están Los regalos Que solo satisfacen A quien los regala Como por ejemplo El trío Christian El gordo borracho Nos va a regalar Una botella De Johnny Bucket Traída de contrabando Por el chui Abby La prima trola Te va a regalar Un conjuntito De lencería erótica Un traje de enfermerita Por ejemplo Y con una tarjetita De un telo Que al reverso dice Para que lo uses Con quien tenga cerca Vos terminás De leer la tarjetita Mirás a tu prima Abby Y tu prima Abby Te está mirando a vos Ojo prima Abby Yo estoy casado Tengo mi bandita nupcial Esta es la bandita Elástica nupcial Es cuando me comprometí Después tenés Al primo Rodolfo Que te va a regalar Una película De los años No andas a ver De donde mierda Clase Z Una película De mierda Viste En VHS todavía De la regalar Gracias tío Rodolfo Métetela en el c*** Y ni hablemos De tu tía mística Claudia Que je de pachuli Te regale una bolsa Llena de pedregullo Y te dice Que son piedras sagradas Traídas del norte De la galaxia Y que tienen propiedades curativas No sé Está pirada Porco Muchos porcos Por suerte después de comer Y chupar Y andar vomitando Por todos los rincones Y bancarte todas las pendejadas Que dice Tu paren tela Tenés la sobremesa Donde ahí Si algo no sabía Podrido Se termina de podrir Por completo Pero esto es un buen augurio Porque significa Que estamos llegando Al El p***o final Es la mejor etapa De la fiesta El final El momento Donde todos estos Borrachos Patas sucias Que vomitaron Y cagaron Por toda tu casa Se van a la m***a Y no importa Que después A vos te toque Limpiar Todas esas manchas De sangre Vómito Lágrima Que está todo Mezclado Con vino Y vómito Nasco Pero Que hayas que Que hayas que Tenido enterrar Un par de niños En el fondo De tu casa No importa Lo importante Es que se fueron Y ahí es donde Podemos decir Realmente Feliz Navidad Bien Si te gustó El video Dale like Si te sentís identificado Con alguien O querés mandarle Una patadita A alguien Como Mirá Sentite identificado Vos Mándaselo A un amigo Si te gusta Este tipo de contenido Suscribite Y activa la campana Para recibir notificaciones Y todo Pero lo más importante Es que me dejes Tu comentario Aquí debajo Recuerden que Si quieren Un saludo Ahora vamos a cambiar La modalidad Antes era Te tirabas un pedo Acá en el salón Y Hola Yo te saludaba Yo lo llamo El pudrí De los saludos Así que Voy a saludar Aquellas personas Que por medio De las redes sociales Compartan un video Y etiqueten A la fanpage De Frank Channel Yo sé que son tan vagos Y atorrantes Que no lo van a hacer Y así yo me libro De la responsabilidad De saludarlos Pedazo de torrantes Que bueno Se los quiere mucho Igual Y a pesar Pero bueno En fin Feliz Navidad La pasen bien Con toda su familia Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video Aquí En Frank Channel Bye Chao 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 Chao